¡Córrela mi rolle! Cada vez estamos más cerca del concierto de Paul McCartney en México, la emoción crece. Nos reunimos de nuevo con Francisco Pérez Vargas para platicar de la importante visita. En pocos países se vive la macamanía tan intensamente. Paul la ha sentido aquí y afirma que uno de los cinco mejores conciertos que ha dado en toda su carrera, incluyendo su etapa vitle, es el show que corresponde al 2 de noviembre de 2002 en el Palacio de los Deportes. Esta vez tuvimos una de las mejores anécdotas de Paul con México. Durante el año 2002 él se impresionó por la forma en cómo llevábamos el ritmo con los encendedores al encenderlos y apagarlos rítmicamente en la canción Every Night, de forma que él pudo detener la canción, dirigirnos con su mano y regresar a terminar la canción. En el 2003 tuvo la oportunidad de poder ir a un concierto en Londres junto con mi esposa y lo que platicamos fue, bueno, ya que vamos a ir hasta allá hay que tratar de llamar su atención. Y la forma que encontramos fue llevar nuestra bandera de México y un par de encendedores para que cuando estuviera interpretando la canción de Every Night, hiciéramos eso. Y al final de la canción nos lo agradeció, nos hizo una señal, si estábamos en la fila 6, estábamos a una distancia de 5 metros y finalizó diciendo, muchachos, en esta ocasión yo no pude detener la canción porque son únicamente dos, pero probablemente la próxima vez. Y para todos los que no consiguieron boleto, les tenemos una buena noticia. El concierto del 28 de mayo se transmitirá completamente en vivo, en tiempo real y gratis en internet. Será una transmisión exclusiva para México y será a través de un reconocido sitio web. La próxima visita del Bitle no es la primera en nuestro país, pero seguramente será igual de memorable. El concierto más memorable es en el 93, a mis 11 años, estaba yo muy chica pero muy emocionada. La relación de Paul y México es grande, hay un cariño especial e historias que lo comprueban. Me gusta mucho Paul McCartney y estoy emocionado de venir, vengo desde México y lo quiero ver. Paul McCartney regresa a México y estaremos presentes. Con imágenes de Arturo González, reportó para El Almohadazo, El Ruso. ¡Oye!